Había creído, acabada, la historia en esa madrugada, la pesadilla pasada que me dejó tu amor. La había creído vencida, que había sanado la herida, pero era todo mentira, no hubo amor, no hubo amor. No hubo amor por tu parte, mas si lo hubo de la mía, y tuviste mucho arte para ganar la partida. Había pensado que eras una diosa en primavera, pero llegado el invierno, tú, me llevaste al infierno. Y es que yo había creído, casi estaba convencido. La había creído vencida, que había sanado la herida, pero era todo mentira, no hubo amor, no hubo amor. No hubo amor por tu parte, mas si lo hubo de la mía, y tuviste mucho arte para ganar la partida. Había pensado que eras una diosa en primavera, pero llegado el invierno, tú, me llevaste al infierno. Y es que yo había creído, casi estaba convencido, y llegó esta madrugada, y lo vi todo perdido, yo lo vi todo perdido, yo lo vi todo perdido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!